Buenas noches. Esta tarde comenzaba con el respaldo de Naciones Unidas la ofensiva contra el régimen del coronel Gadafi. Aviones de combate franceses han destruido varios tanques del ejército libio horas después de que Muammar el Gadafi ordenase bombardear la ciudad de Benghazi y rompiera el alto el fuego. España participa, entre otros efectivos, con seis aviones, una fragata y un submarino. Les hablaremos de la situación de Libia, aunque Informe semanal dedicará hoy buena parte de su tiempo a Japón, que ha vivido su semana más trágica del último siglo después del terremoto y el devastador tsunami. Los últimos balances de víctimas hacen pensar que el número de fallecidos podría rondar los 15.000. Cifras trágicas y un panorama desolador en la costa noreste del país que nos llegan en medio de la crisis nuclear que mantiene en vilo al mundo entero. En la central de Fukushima trabajan sin descanso para enfriar los reactores y el número de desplazados aumenta ante el temor de una nube radiactiva. El miedo crece dentro y fuera de Japón, mientras la comunidad internacional reflexiona y debate sobre la seguridad y necesidad de la energía nuclear. Japón será esta noche nuestro tema central, pero no el único. Miles de personas siguen desaparecidas en el noreste de Japón en una zona completamente devastada por el tsunami de hace una semana. La nieve y las temperaturas bajo cero de los últimos días agravan el drama que están viviendo los damnificados que sobreviven en refugios, en muchos casos sin agua, calefacción o electricidad. A la tristeza por las víctimas se suma la alarma nuclear que dentro de Japón ha provocado una crisis energética sin precedentes y fuera ha reabierto el debate nuclear y ha obligado a Occidente a revisar la seguridad de sus centrales. Mientras tanto en Fukushima se afanan por controlar las fugas. Preocupa especialmente la situación del reactor número 3 que contiene plutonio, un metal radiactivo más peligroso que el uranio. Informe semanal ha hablado con expertos para saber si podría haberse evitado este accidente y hasta dónde podrían llegar sus consecuencias. La sociedad japonesa afronta una de las peores tragedias de toda su historia y está dando ejemplo al mundo de una admirable paciencia y disciplina. Japón está situado sobre los bordes de tres placas tectónicas y el 20% de los terremotos suceden en su territorio. Por eso los japoneses tienen muy arraigadas las catástrofes a su cultura y saben bien cómo adaptarse a los desafíos de la naturaleza. Las virtudes de la sociedad nipona están bien reflejadas en los samuráis que además de representar a los guerreros del antiguo imperio encarnan la filosofía tradicional de Japón, un pueblo con gran sentido del honor, el sacrificio y los vínculos con la familia. Son valores que ahora tendrán que servirles para recuperarse de esta crisis que llega cuando el país estaba iniciando su recuperación después de 20 años de estancamiento económico. Son las 10 y cuarto de la noche. Seguimos muy pendientes hasta ahora de la situación de Libia. En las últimas horas el conflicto ha dado un giro importante. Esta mañana el líder libio, Muammar el Gadafi, rompía el alto el fuego que había anunciado al saber que las potencias occidentales iban a intervenir en el conflicto. La respuesta ha sido inmediata y aviones de combate franceses han atacado varios objetivos. Los rebeldes, acorralados en Benghazi, parecían estar viviendo sus últimas horas, pero la decisión de la ONU autorizando a intervenir podría dar un vuelco a los acontecimientos. España contribuirá al dispositivo internacional con cuatro cazabombarderos F-18, un avión cisterna, una fragata, un submarino y un avión de vigilancia marítima. Desde mañana estarán a disposición de la coalición internacional. La mujer va a ser la protagonista de nuestro último reportaje. Les invitamos a recorrer la exposición que estos días muestra el Museo Thyssen y la Fundación Caja Madrid. Heroínas, una mirada atrevida que invita a reflexionar sobre el rol femenino a lo largo de la historia y a reivindicar las tantas veces silenciada presencia de la mujer como creadora. La soledad, la lucha, el trabajo y el erotismo están presentes en una muestra que intenta echar por tierra los estereotipos acuñados durante siglos. La visita no la hemos hecho solos. Mujeres como la varonesa Thyssen, una agricultora o una deportista paralímpica, nos han ayudado a hacer ese retrato diferente de la mujer. Bien, pues antes de despedirnos vamos a recapitular la noticia con la que abríamos el programa. La coalición internacional, bajo mandato de Naciones Unidas, ha desplegado hoy un ataque contra las fuerzas del coronel Gaddafi en Libia. Lo último que sabemos es que el Pentágono ha confirmado el lanzamiento de 112 misiles de crucero desde barcos británicos y americanos, alcanzando una veintena de objetivos. Según su portavoz, la operación pretende asegurar el alto del fuego en cumplimiento de la resolución 1973, aprobada el jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU, que autorizó el uso de la respuesta militar contra las fuerzas occidentales en el Mediterráneo tras las operaciones llevadas a cabo por las potencias extranjeras contra el país, según ha informado la agencia oficial HANA. España, recordamos, va a contribuir al dispositivo internacional con cuatro cazabombarderos F-18, un avión cisterna, una fragata, un submarino y un avión de vigilancia marítima. Así terminamos, pero les dejamos ahora con un avance informativo con las últimas novedades que llegan desde la situación en Libia. Hasta el próximo sábado. Buenas noches.